Ay, cabrón, ¿sabes qué? A ver. Esas son partes, güey. Hay algo, hay algo. Sí, aquí lo tengo, aquí lo tengo. ¿Sí? Y largo. A ver si... Se ve algo largo. ¿Sabes qué? No lo muevas. No, no, no. No, no, vamos. Ahí déjala, güey. Ahí déjala, ahí déjala. Ay, cabrón. Mírame nada más. No. No, esto no lo vamos a tocar, güey. No lo vamos a tocar. Porque obviamente, esto ya trae huellas. Y esto compromete más todavía. Bueno, amigos, estamos aquí en el hotel. La verdad es que yo estaba dormido y me sacaron de susto, ¿no? Le dije, Oscar llegó conmigo, oye, oye, ¿qué pasó esto? El señor José se lo citó aquí para ver algo que en la habitación pasó. Igual no puedo hablar muy fuerte, pero ya estamos. Pero te doy un permiso de grabar porque así es algo muy delicado. Así que venga, venga. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo sé que esto no está en el alcance de ustedes, pero lo hice para que se den cuenta de lo que pasa aquí en la ciudad. De hecho, a mí me toca patrullar en esta colonia y me habían dado un reporte de que en un cuarto se oían gritos muy fuertes. No sé qué haya, la verdad, pero dije yo, bueno, me voy a dar la oportunidad de que venga y documenten grabando esto porque son cosas que constantemente pasan. Y lo que quiero de este modo es hacerles ver que sí pasan cosas que a veces no están a nuestro alcance o que no nos lleguen. Este fue un reporte anónimo que me dieron, entonces quiero que ustedes vean lo que hay ahí antes de que sean reportadas las autoridades. Ok, ok. Voy a prender a los corzos. A ver, cabrón. A ver, venganse. Venganse, vamos a ver, cabrón. La neta, es que es una situación que sí me desconcierta porque no sé qué esté pasando ahí. No sé si hay nada lindo, no sé si llega alguna cosa que pueda comprometerme. Lo voy a hacer, cabrón. Este es el cuarto, cabrón. No sé si ya cómo está aquí, es peligroso. Sí, claro. Vamos a ver cómo está aquí todo. Se ve muy peligroso. Ya, está bien. ¿Hoy? ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué es eso? Hay un gemido. ¿Qué es eso? Creo que es un perro, pero está llorando muy fuerte. De hecho, allá también hay parterías como abandonadas, güey. No, señor, pues sí, se está ahí. Vamos, vamos, vamos. Acaba de pasar una situación. Vamos, vamos, vamos. Mira, mira, ¿cómo se ve? ¿Tú sigue? ¿Tú cortes? No. Es este. Sí, pero no. Déjame ver. No, es que ve, ¿cómo se ve esto? No te preocupes, cabrón. No te preocupes, aquí no va a entrar nadie. Ya está muy listo, cabrón. Ven. Déjame ver. Oscar. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Voy a abrir, voy a abrir. No se escuchan. ¿Qué pasa? Ven ahí. Ven. ¡Suscríbete al canal! 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 Te están chifrando, pero como... No, güey, no quiero ir. Ahí está, no me gusta. No, espero que haya ahí, güey. ¿Eh? Espero que haya ahí. ¿Eso no lo podemos tocar? No, no. De hecho, ya la lavé, ya la lavé. Ven, Oscar, ven. No lo hemos visto, pero mira aquí. Hay como dinero. ¿Será, será? No, ¿será que aquí como que también hacen dinero falso? No sé. Ahí, mira. Aquí huele algo, güey. Huele como... No, güey, ya la... Sí. Sí, de... No, güey. Ok, mira. No, güey. No hagan ruido, no hagan ruido. ¿Por qué? Acomo veo la escena... Apáganlo, apáganlo. Sí. ¿Verdad? Bueno. Apáganlo. ¿Cómo es? No, güey. Ok. Acaban de subir. Este, no quiero ruidos. Shh. Shh. Ok. Si quiere, si quiere. Ven, ven. ¿Quieres? Ven, mira, mira, aquí había sangre ahí, ¿y dónde? Ah, ni de pedo, ya. Ay, puta madre, bueno, cabrón, ¿por qué te recargas, cabrón? ¿Estás viendo cómo andamos? Ay, chácale ahí. ¿Puedo? No, fíjense, pues dice que te toque a ver si hay algo. Mane el panzo, cabrón, ayúdame. Toma, toma. Chácale ahí, chácale. Ay, no mames, cabrón. ¿Te ves cómo no se cayó la tabla? Exacto. Algo ahí abajo delante, chácale. Hay algo, hay algo. Sí, aquí lo tengo, aquí lo tengo. ¿Sí? Yo lo veo, yo lo veo. ¿Qué? Y largo, a ver si. Se ve algo largo. Es que no lo muevas. Venga, no, no. Ay, no mames. Ahí déjala, güey. Ahí déjala, ahí déjala. Qué bueno que la agarraste con eso. Qué bueno, güey. A ver, vas a ver si te lo pones, güey. Ándale, sí. La agarras así. Despacio, despacio. Despacio, güey. No se te va a caer, cabrón. Está pesada. Ahí, 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 ahí. Agárrala fuerte, güey. Venga. 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 Pues es esta madre. ¿Qué es? Cabrón. Mira, déjala ahí abajo. Déjala ahí abajo, nada más. No la agarres con las manos, que no quede ninguna huella. Venga. De ser posible. No hay nada allá arriba. De ser posible. A ver, a ver. A ver, a ver. De ser posible. Ahorita que salgamos del cuarto, antes de salir, nos quitamos los zapatos. No hay pedo, pero no hay calcitas. ¿Vamos a quitar los zapatos? No, vamos a quitar los zapatos, porque las huellas que dejamos aquí salen, sí nos pueden comprometer. Ok. Creo que aquí hay cosas todavía. Vamos a ver. Ay, cabrón. Mira nada más. No. Esto no lo vamos a tocar, güey. No lo vamos a tocar, porque obviamente esto ya trae huellas y esto compromete más todavía. Ay, amor, si hay un insecto ahí. ¿Eh? Hay un insecto. Oh, es un caracha. Sí, bueno. Bueno, aparte de la cena de la cena. ¿De qué lado yo vi algo? No sé si lo juntaste. Esto sí, claro. Ok, sí, sí. A ver, cheque si hay más cosas. No tiene nada de lado. Eso. Tampoco. Ay, mamá, hay un chingo de madres. Hay un chingo de insectitos. Sí. ¿Sabes qué es lo que yo siento? Que por lo mismo que huele podrido, están empezando a salir. A ver, cabrón. Acá abro un cepillo. Mira. Cepillito. No sé qué chingados están ahí. Mira, oye. Acá. 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 Ya vamos, ya vamos, ya vamos. Ya vamos, ya vamos. Espera. Espera. Sí. Espérate, espérate. No, no, no. Ok. Yo pasaba. Ok, ok. No, 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 ya vamos. A ver, si no, no, ya vamos. Deja esa bolsa ahí. No, güey, no. Está aquí. Ay, lo siento. Si la llevo y está quemado. No, güey. Ay, pendejo. Miquita. Ok. Esta cabrón. ¡Suscríbete al canal!